¿Qué es el ratio dorado de la positividad? Y de hecho aparece un ratio que se llama el ratio dorado de la positividad, que lo descubrió Marcial Lozada, que es un investigador brasileño, que nos habla de cuánta positividad hace falta en un equipo o en una persona para que toda la relación siga bien, ¿no? Y el ratio dorado es este, 2,9. Redondeando, 3. Si hay 3 veces más cosas positivas que negativas, la cosa funciona. 3 veces más cosas positivas que negativas, pero no solo en relativo a mi dirección de personas, también piénsalo contigo, cuántos pensamientos positivos tienes versus pensamientos negativos, porque como tengas así mitad y mitad, te aseguro que vas a peor, ¿no? Entonces, ¿cuánta de positividad hay en algo? El ratio dorado de la positividad con las personas hay que ingresar 3 veces más para poder hacer algún reintegro. 3 veces más. 3 veces más. Gracias por ver el video.